Nosotros como profesionales de la salud, nosotros tenemos probablemente un valor añadido y es que nosotros somos líderes en las comunidades, somos vistos por el resto de las personas de las comunidades como líderes natos. Entonces tenemos ese, el médico cuando llega a una comunidad es visto como alguien realmente que puede hacer una diferencia dentro de una comunidad pequeña por las personas de esa comunidad. Entonces debemos aprovechar ese valor añadido que tenemos los médicos para que no solamente como intelectuales, sino también como personas que hacemos parte de la sociedad y de una comunidad determinada, nosotros podamos ayudar al cambio social que determine una mejoría en la sociedad y en la salud.